Desnudo Amar y desnudas mis ansias para desandar Tu desnudes de hombre loco y sentir poco a poco desnudos la libertad Desnudo en un balcón de La Habana después de una fiesta Desnudos con la emoción agolpada, dos almas dispuestas Después, después Desnudos ya te recorren mis ojos desnudas, mis manos pretenden volar Hacia tu cuerpo que clama desnudo, gritando en silencio, la libertad Desnudo en un balcón de La Habana Desnudo en un hombre por mi reclamar Desnudos ya los deseos de amar Desnudo es la expresión de dos seres que burlan prejuicios Desnudo es más que sentir los placeres que ciegan el juicio Desnudo nace el derecho a elegir lo que hacemos y nadie debe criticar Tu desnudes me ha enseñado a vivir, a encontrar lo que amo La libertad Desnudo en un balcón de La Habana Un hombre reclama por mi En un balcón de La Habana Quizás cuando te vista mi cuerpo Tu alma desnuda, rebeles secretos En un balcón de La Habana Yo quiero, yo quiero Quiero tenerte desnudo En un balcón de La Habana Ay, qué aventura más loca te mira todo el mundo loco de La Habana Desnudos ya los deseos de amar Desnudos ya los deseos de amar y desnudas Mis ansias pa' desandar Tu desnudes me hombre loco y sentir poco a poco desnudos La libertad ¡Bravo!